Música Creo que un partido lindo, importante para cada uno, para la selección, para nosotros también de poder jugar en este estadio, con este césped y sobre todo dándole una mano a la selección Lo importante es que sea un buen sparring, no la pretensión principalmente de Rinaldo Rueda a este hombre Sí, creo que es la base por ahí de hacer un partido como para que él vea a los jugadores del torneo local y vaya decidiendo los cupos que va a ir cerrando ¿Qué te parece la selección? No, creo que cada uno que está hoy por hoy en la selección se lo merece por el rendimiento por lo que han hecho partido a partido, en el caso de tener compañeros como en el MLE creo que van a tener muchas chances de poder seguir en la selección y eso es importante y felicitar a los que no fueron nunca y era la primera vez ¿Tendrás menos inconvenientes siendo dirigido por Quintero, que lo conoces, a diferencia del respeto? No, 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 más que nada es venir a disfrutar, charlar, conocer otras vidas en el sentido de diferentes clubes charlar de los clubes, charlar de todo, entonces lo más importante es compartir y disfrutar y bueno, mañana al que le toque jugar, que lo haga de la mejor manera y poder salir un espectáculo lindo para que la gente por lo menos también disfrute ¡Gracias!